A principios de los 70, Oscar Lolo Peña era el galán del programa juvenil Música Libre. Su arrastre lo llevó a embarcarse en la música y logró tener algunos hits radiales. Eso le permitió en 1978, como jurado preseleccionador del Festival de Viña, conocer a Loredana Perazzo, la representante de Italia. Se enamoraron y formaron el dúo chicano. Viviendo en Italia, se casaron y tuvieron dos hijas. Marinero, me decía, marinero, entre una mora y cada cuesta y contra. En la playa, esta noche, marinero, en los de los que vamos allá viajar. Marinero, me decía, marinero, siempre un amor en cada cuesta y contra. En la playa, esta noche, una bella canzone, marinero. Bueno, ¿cómo va, Loredana? Benísimo, gracias. ¿Cómo estáis, Lolo? Aquí estoy, muy bien, contentísimo estar nuevamente en Chile. Muy bien, pues lo felicito porque este disco marinero ha tenido muchísimo éxito. Hay que darle un gran aplauso. Mucho éxito allá en Italia. Y estamos seguros que va a tener mucho éxito.